Hola Valeria, Marcela, Darío Fuelen Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero y así comenzamos esta sección deportiva hablando de que por primera vez una golfista argentina participará en los Juegos Olímpicos La buena herencia Magdalena Zimermacher se convertirá en la primera golfista argentina en participar de los Juegos Olímpicos luego de asegurar hoy su boleto debido a la actualización en el ranking mundial que le dio una de las 60 plazas disponibles Pasamos al rubro de tenis donde tenemos al Peke Schwarzman que venció al británico Lion Brody y avanzó en la tercera ronda del Wimbledon ya que el argentino Diego Schwarzman venció el día de ayer miércoles al británico Lion Brody por 4-6, 6-2, 6-1 y 6-4 y avanzó en la tercera ronda del abierto de tenis de Wimbledon y cerramos esta sección deportiva hablando acerca de que Messi es jugador libre por primera vez en su carrera luego de dos décadas de contrato con el Barcelona Lionel Messi se acaba de convertir en un jugador libre por primera vez en su carrera ya que a más de 20 años de haber llegado a Barcelona que todavía aún así el club confía en acceder a un nuevo contrato con el crack Rosarino que se encuentra concentrando ahora mismo en Ezeiza con el seleccionado argentino que se prepara para los cuartos de final de esta Copa América Seguimos informando en TVMAS ¡Suscríbete al canal!